¡Estamos cantando! ¡Vamos a cortar mentiras! ¡Vamos a cortar mentiras! ¡Vamos a cortar mentiras! Todos aquellos que están arrastrando a la gente bajo una bandera de una confrontación social absolutamente inexistente, porque únicamente se basa en criterios científicos y sanitarios, pero que lo único que buscan es un beneficio o un rédito político en sus expectativas, creo que se están equivocando. Y sinceramente lo digo, además, no creo que Íñigo Arrejón sea la persona más indicada. ¿Y por qué? Porque Íñigo Arrejón tenía un compromiso con Madrid que lo duró seis meses. Por pura coherencia. Íñigo Arrejón se presentó a las elecciones a la Asamblea de Madrid y duró seis meses en la Asamblea de Madrid para satisfacer su ambición nacional. Y estoy relatando un hecho objetivo. Por tanto, creo que Íñigo Arrejón no es la persona más indicada, aparte de que vuelvo a lo mismo. Si no se vive en el sur y se gana 100.000 euros, quizás no es la persona más adecuada precisamente para hacer bandera de todos aquellos que viven en el sur. En política la coherencia es fundamental. En política la credibilidad solo se gana con coherencia. Y en política lo que no puede ser es que quien dice que tiene un compromiso con Madrid lo abandone a los cinco meses y al mismo tiempo quien dice que tiene un compromiso con el sur no haya pisado el sur ni viva en el sur y, por supuesto, gane mucho más que la media de cualquier persona que vive en el sur. Que no hagan bandera del sur aquellos que solo se acuerdan del sur por réditos políticos. Que hagan bandera del sur todos aquellos que pensamos que tenemos que salir adelante entre todos. Que hagamos bandera del sur todos aquellos que entendamos que no podemos hacer confrontación en este momento. Que lo que tenemos es que poner todos los medios sanitarios, sociales, institucionales, a disposición de los habitantes de los barrios más castigados epidemiológicamente de esta ciudad. Pero que en medio de esta situación haya personas que entiendan que se pueden aprovechar de la vulnerabilidad de todas aquellas personas que lo están pasando peor. Desde el punto de vista político a mí desde luego me parece deleznable. Pero desde el punto de vista humano me parece que lo que deberían pensar no es en ellos mismos sino en todos aquellos precisamente que en estos momentos están en una situación de incertidumbre. desde el punto de vista sanitario o simplemente desde el punto de vista social o profesional. E Íñigo Rejón creo que no representa en estos momentos a ninguno de ellos.